La hipnosis regresiva nace como una rama de la hipnosis clínica. En este tipo de hipnosis se utiliza la técnica para llevar atrás en el tiempo a una persona, para que reviva en un estado de relajación y de forma controlada sucesos del pasado. La hipnosis regresiva rompe con los esquemas de lo que hoy la psicología de índole científico en general la rama cognitivo-conductual conoce como mente, porque precisamente ese concepto es tan amplio que la ciencia se queda corta en definir. En estos estados de conciencia estamos hablando de la posibilidad de percibir lo que no pertenece al mundo físico. Y es que lo demostrable solo pertenece al mundo físico, que es donde podemos percibir con los cinco sentidos. O puede ser demostrado a través de instrumentos físicos, como las ondas electromagnéticas. En la hipnosis regresiva se va más allá de lo que científicamente se puede demostrar. Si hace 500 años dijéramos que nos puede llegar comunicación de cada extremo del mundo en tiempo real, hubiéramos sido juzgados por brujería. Lo que ahora mismo no se puede demostrar no significa que no existe. De hecho, estamos hablando de la posibilidad de guardar en nuestra mente lo que estamos percibiendo mucho más allá de los cinco sentidos. Hablamos de energía, de formas de comunicación, de presencias posiblemente no humanas, de ver el tiempo de forma no lineal. ¿Es que acaso nuestra mente podría estarse comunicando de forma no verbal ni consciente con otro tipo de seres? ¿Podemos estar teniendo interferencias de otros seres en nuestras emociones? ¿Y de ser así, con qué fin? ¿Qué es lo que se está descubriendo desde la hipnosis regresiva? Pues bueno, la verdad es que muchos estamos como influidos en pensar que las personas o las presencias extraterrestres las tendríamos que ver de una manera física, de lo palpable. Además, que Hollywood ha intervenido mucho en mostrarnos que los extraterrestres son tipo Haití o son enanitos verdes o son alargados y con unos ojos grandotes. Y podría ser que haya presencias de esa naturaleza, pero a lo mejor el planeta no permite que entren presencias físicas y hay otro tipo de comunicación. Hoy tenemos con nosotros nuevamente al psicólogo Pedro Oche, que a través de la hipnosis regresiva ha podido observar otro tipo de interferencias. Doctor, al psicólogo, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy bien, Carmen, pues qué más, ¿no? Como siempre agradecido por la invitación y al público, como siempre, que está presente e independientemente de mandar todo un mensaje a todos los… a mis alumnos, clientes, mi familia, mi esposa que me está viendo. Pues qué más, eso que acabas de decir es real. Y la hipnosis regresiva que muchas personas todavía, ¿verdad?, mitificado la palabra hipnosis se ha vulgarizado, ¿no?, se ha prostituido y no es otra cosa que es un estado natural de la persona donde realmente podemos ir encontrando diferentes situaciones que clientes lleguen y nos dicen, oiga, estoy viendo esto, estoy sintiendo esto, ¿por qué mi forma de comportarme o no cambio, me está sucediendo esto?, empezamos a darnos cuenta que supuestos, vamos a decirlo así, efectivamente entidades que pueden aparecer en forma de sombras, en forma de darle… Hay diferentes, ¿no? Hoy se ha hablado de diferentes tipos de especies que están queriendo interferir con el ser humano. La pregunta sería es, ¿por qué están interfiriendo?, ¿qué vienen a hacer aquí? Sí, aunque pues vienen a hacer aquí, pues simplemente a supervivir, vienen a alimentarse, ¿no?, se supone de nosotros. Y la pregunta también cabería o decir, ¿por qué ellos vienen y por qué se están alimentando?, porque pues simplemente no tienen otra forma. Y utilizan al ser humano a través de la vulnerabilidad que tiene a través de sus emociones, en la cual van interfiriendo de una manera manipulativa o interfiriéndose, válgase, en su voluntad. ¿Y esto qué va provocando? Pues que la persona aparentemente haga cosas que no quiere, como que se resiste y esto se va traduciendo en muchas cosas. Bien decías, Carmen, que de repente no, muchas veces dicen, yo no lo veo, ¿dónde están? Pues obviamente nunca lo vas a ver porque no son físicos, no son humanos, son otro tipo de energía, otra banda de frecuencia donde se encuentran ellos. Hay una parte que yo creo que ya estamos en el momento, en el mundo, de poder entender que la mente es mucho más amplia que solo lo físico y que podemos estar en diferentes dimensiones y que ni el tiempo ni el espacio son constantes o son algo lineal, sino que puedes estar en diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor, decía algo en la parte de introducción y pregunto si esto es válido. Bueno, nosotros, nuestra densidad de este plano físico, y hablamos de nuestra densidad, las cuestiones de materia que hemos estudiado en la física, no nos permiten observar otras situaciones y solo lo podemos observar con la mente. En la cápsula también decía, si hace 500 años hubiéramos dicho, oye, ¿qué crees? ¿Va a haber una posibilidad de que te comuniques en tiempo real con otra persona que está en China y que además veas a esa persona y estés hablando con ella sin ningún artefacto? Tú dirías, eres una mentirosa, te quemarían en la hoguera, ¿no? Es básicamente lo que está pasando. Ahora, ¿por qué a través del proceso de hipnosis? Ya. O sea, ¿por qué no estás parado y de repente dices, me está llegando un mensaje de alguien que está en las, no sé, en la Vía Láctea? O sea, ¿por qué no es así? Bien, lo acabas de decir bien. Científicamente hablando, como dijiste en la cápsula igual o donde ese, el aspecto estamos acostumbrados a la parte científica, nada está fuera de nuestra mente, ahí ya no puede existir nada. Y no, en un estado natural, en el sueño, por ejemplo, en otro estado, nosotros podemos alcanzar otra dimensión. Cuando nosotros nos dormimos, ¿nuestra mente qué hace? De repente soñamos y parece que nuestro cuerpo va volando. Entonces, entramos en otras dimensiones que no hemos sabido cómo acceder, pero desde esa dimensión es donde nosotros podemos conocer otras realidades. Obviamente podemos hacer esa comparación, Carl Jung decía, hay un inconsciente colectivo, hay un cúmulo de datos, la anósfera, hay un registro sacásicos, donde nosotros podemos acceder a esa parte, pero no vamos a acceder conscientemente porque no somos como una biblioteca andando, ¿no?, sino que a través de, en esos estados, que es un estado natural de la mente también, a través de la hipnosis, llegamos y accedemos a eso y podemos ir regresando. La hipnosis como tal es regresiva, recordar, es recordar ese momento de ese estado físico durmiendo, un estado onírico, pasar a esa dimensión y acceder a ese cúmulo de conocimientos y que tiene que ver con mi parte consciente. Hay una parte que te iba a comentar, bueno, que te quería preguntar, pero que es importante para todas las personas que nos están viendo. Yo empecé a saber de esto y por eso llegó un momento en que nos contactamos, porque… Pero no extraterrestre, ¿eh? No, 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 no hicimos un contacto extraterrestre, ni de tercer tipo, fue un contacto de… Nos escribimos, porque yo empecé a ver en esta red social de videos unos de Aurelio Mejía I, que está en Colombia, y otros de Caloyero Grifasi, que está en Italia, y otros de un mexicano que tiene un programa que se llama La Verdad Oculta y que, por cierto, ayer transmitió en vivo, muy interesante. Entonces, pero ¿por qué? Me encanta el tema. Y a través de ellos empecé a entender este proceso de cuando las cosas no son totalmente planas. ¿Qué es lo que pasa? Que hace la hipnosis regresiva no forma parte de alguna manera de la psicología clínica, o sea, no está aceptada. Pero empieza la psicología regresiva cuando, al tratar de recordar ciertas situaciones, Brian Ways, que es un escritor, encuentra la posibilidad, y hay libros, y hay películas al respecto, de que una persona en sesión sobrepase su propia línea de tiempo, o sea, su propio nacimiento y se vaya vidas atrás. Escribió libros, muchas vidas, muchos maestros y todo eso. Y después, con esta misma técnica de hipnosis regresiva, se encuentra otra dimensión de la mente, en donde, como si fuera un receptor de mensajes, estamos recibiendo mensajes. Pero estos mensajes no necesariamente son nuestras voces y tenemos esquizofrenia. No, son algo que te está… hablamos de adopciones porque te está jalando energía. Así es. Porque esa energía es con la que pueden permanecer en esta parte física, ¿cierto? Bien. Sí. ¿O qué descubrimientos han hecho últimamente? Bien, estos descubrimientos, Carmen, y público para que te damos… yo quiero también partir de esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que ellos entran, no? Nosotros tenemos una banda de frecuencia, vamos a decir aquí, del 1 al 100. Raza humana, densidad física. Estamos aquí. Frecuencia vibratoria. Exactamente, frecuencia vibratoria, estamos en esta y de repente nosotros tenemos una banda de frecuencia baja, muy sutil y se supone que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero un cuerpo energético y este cuerpo energético es compatible con esas energías. Entonces, ellos acceden, pero no acceden porque dicen, oh, yo quiero acceder con Carmen, quiero acceder con el chino, con el chavo. No, ellos acceden por la voluntad de uno. Uno accede, le da permiso en algún momento. Entonces, estas entidades… Pero no de manera consciente. No de una manera consciente. Obviamente, ¿quién va a decir, oye, yo quiero que tú me causes dolor, yo quiero que me causes sufrimiento? O, no, a través… me parece muy interesante lo que comentabas. Hollywood nos puede presentar un circo bien armado donde una realidad ficticia se puede convertir real en nuestra vida, en el sueño. Soñé que me estaba persiguiendo y era el cocodrilo. No. Y para protegerme, me fui… vi un ángel, vi esto, vi lo otro y me agarré de él y resulta que bajo un… era una entidad mostrada como luz, como esto y estás accediendo inconscientemente en tu sueño onírico, en ese estado, en esa dimensión y entra. Y entra y empieza a crear como que no sé por qué ahora me comporto así. Entonces, eso son esas interferencias, pero en una banda de frecuencia. Pero si yo de repente del 1 al 10 o del 100, estoy feliz, 30, estoy en paz, 60. O sea, se refiere con 30 y 60, se refiere a la frecuencia vibratoria que corresponde a esa emoción. A esa emoción y al ser humano. Entonces, pero una persona, ¿qué pasa? Que tiene depresión, una persona que empieza a escuchar voces, una persona que entonces está, se supone que está interferida porque está en una banda de frecuencia muy baja. Me han llegado pacientes de repente y que dicen, una semana en el psiquiátrico, doctor, se quiere suicidar, ya lo intentó dos veces, escucha voces, que lo haga, que haga esto. Y de repente llega y hacemos la sesión, regresamos y nos damos cuenta que estaba en una baja frecuencia y esa voz era supuestamente una interferencia que le decía que lo haga a través de una energía, tomó forma, la que quieras. Nosotros somos co-creadores, nosotros con nuestra mente podemos crear y decir, tengo esto y puedes imaginar y lo ves, lo puedes crear. Entonces, se estaba provocando esto a través de esa baja frecuencia, esa interferencia y le decía que lo haga. Vemos y les dices, oye María, ¿tú qué te quieres suicidar? ¿Te das cuenta que cuando tú estabas pasando esto, vistes esta energía y que esa fue la que entró y a partir de ese momento empiezas a crear una idea, una imagen y escuchar voces y que lo hagas? ¿Quieres que te lo siga diciendo al oído así bajitamente? Cuando estás durmiendo, no, ya no quiero, pues adelante, se corta, rompe, su voluntad accede y dice, yo no quiero y sale de la banda de frecuencia de menos 5 y se va a 50, 30 y está subiendo para estar en estado de equilibrio. Me dice, doctor, ya no tengo nada, ya deja de sentir todo eso. Hay dos cosas que te quería preguntar. La primera es porque en una entrevista a Caloyero le preguntan si esta hipnosis regresiva era una terapia y decía, no, porque la terapia corresponde al campo de la medicina. Así es. O sea, que sería el psicoanálisis, la parte de obtener medicinas. No, acá es como diagnóstica de alguna forma, de decirte, hay algo esotérico que esté en ti y te quito, retiro lo esotérico, tú sigues su tratamiento. Claro, es lo no físico. Esto es importante de saber, porque no vaya usted a pensar que va a consultar con el psicólogo Pedro, le hacen una hipnosis regresiva y ya sanó. Exactamente. Ahí encuentra y se le quitan los implantes de alguna manera. Exacto, cualquier interferencia, cualquier apartado. Lo acabas de decir muy bien, la parte esotérica es lo no físico, lo que no es tangible y que está fuera de este campo y que pudiera existir una posible interferencia y que realmente esté somatizando. Porque estos son energías. Y cuando se quiere materializar, que ha habido casos, como tú dijiste, tal vez una abducción y ya esa persona y lo ve y que ha contado yo, paciente que yo veo una nave y sentí que bajó y que como que me fui y no sé si regresé y apareció el tiempo. Se puede materializarse. Hay muchas cosas que había pasado. Claro, dentro de todo lo que se ha descubierto, yo he estado checando que muchas de estas naves son realmente humanas y que el problema es que ya estamos trabajando, no nosotros, pero sí la raza humana, ya está trabajando directamente con tecnología extraterrestre y eso no se nos está dando a conocer. Pero a través de este tipo de sesiones, y te agradezco mucho que las estés presentando ya en nuestra realidad, porque de repente solo tenemos acceso a conocerlos a través de otros medios, como decía yo, de este canal de videos, podemos entender y poco a poco ir abriendo la mente y entender estas situaciones. Bueno, pues dirías tú que los alienígenas verdecitos son los que nos inventó Hollywood, pero en sesiones, ¿cómo te han descrito a los alienígenas en sesiones? No, pues hay muchos, yo decía yo especies, hay diferentes y las principales que son a nivel insectos, reptiles, draconianos, que es una rama de los reptilianos, los grises, los humanoides que tienen una compatibilidad y que esto está ahí muy interesante, porque no solamente es muy amplio, hay hibridaciones y que están tomando forma aparentemente humanas o de tipo insectos, ya dije, grises, humanoides, son diferentes formas que ellos los miran y que de una otra manera se están haciendo presentes. Te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya me la voy a contestar a ver si está bien. ¿Cómo saber si de repente, con todas esas terapias que se están usando, por ejemplo de angelología o de monología, cómo saber si lo que te contactó es un extraterrestre, es un ángel, es un demonio, cómo saberlo? Yo creo que eso va a quedar para la próxima, pero sí voy a adelantar algo. Eso está interesantísimo, sí que nos sale la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que lo importante aquí es, recuerden que todos tenemos un ADN. El ADN nos refiere a la esencia de sí, ¿qué es eso que estamos viendo? Mucho de eso es a través del iris, que a través de tócalo, en estos campos podemos absorber, identificar si este es un ente, un ser de luz o es un ser de oscuridad o que se está materializando, querer ver, porque yo, mi mismo miedo lo está proyectando hacia el frente y lo está creando y nos va a decir diferente. De hecho, tengo un caso que me pasó real de una paciente que efectivamente se mostró de una manera porque su hermanito tenía lupus y en un estado de oración abrió un portal y se apareció como un ángel y efectivamente quedó, quedó bien su hermano, pero la mamá o la que habría visto el portal se estaba cobrando en tiempos de vida que iba a fallecer antes o que cosas que iba y estaba en cuadros de depresión, de cambios de humor y él no se los explica. Entonces, cuidado, porque cuando nosotros nos centramos por esas cosas, no sabemos cómo entra y cómo pedimos las cosas y a mucha la gente tiende a pedir hacia afuera y no sabe que hay cosas que están muy dentro de sí mismo. Eso está buenísimo, muchísimas gracias. Terminar con esa frase, hay cosas que están dentro de nosotros y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Muchas gracias.